Música Triduo para abrir puertas de bendición al éxito y la prosperidad Hoy es el segundo día de esta jornada de bendición Para abrir puertas al éxito y la prosperidad y así recibir toda clase de bendiciones Triduo significa completar algo Por eso si notamos en la palabra de Dios hay muchos triduos Por ejemplo Jesús resucitó al tercer día Investiguen y verán que encontramos la palabra por ejemplo la Trinidad Bueno, en fin, este es un triduo que el Señor va a traer muchas bendiciones sobre tu vida Por eso no perdamos un solo día Completémoslo y digámosle al Señor a través de esta oración Que podamos ser libres de toda deuda La oración del segundo día corresponde a la liberación financiera Así que hagamos esta oración con mucha fe Dios puede darles a ustedes con abundancia toda clase de bendiciones Para que tengan siempre todo lo necesario Y además les sobre para ayudar en toda clase de buenas obras Romanos 13 del 7 al 8 Denle a cada uno lo que le corresponde Al que deban pagar contribuciones Páguenle las contribuciones Al que deban pagar impuestos Páguenle los impuestos Al que deban respeto Respétenlo Al que deban estimación Estímelo No tengan deudas con nadie Aparte de la deuda de amor que tienen unos con otros Pues el que ama a su prójimo Ya ha cumplido todo lo que la ley ordena Vamos a escuchar detenidamente El mensaje a través de su palabra que nos dice Que él quiere darnos toda clase de bendiciones Ahí en segunda de Corintios Pero igualmente En Romanos 13 nos habla El versículo No tenga deudas con nadie El primer paso para liberarnos de la economía Es renunciar a las deudas Por eso mi hermanito, hermanita Vas a hacer como una pequeña contabilidad En tu mente Y vas a pensar Cuánto dinero está debiendo Para entregarlo a través de esta oración Y así Puedas ser Bendecido mi querido hermano, hermana Por esta poderosa oración Que la vamos a hacer Desde lo más profundo De nuestro corazón Y con esa fe Como dice en Hebreos 11.1 Que fe es certeza Lo que se espere Convicción de lo que no se ve No importa las deudas que tenga Dice en Ageos 8 Que Dios es el rico Por antonomasia Y en Mateo 7.7 dice Pedir y se os dará Porque el que pide Recibe Dispongámonos Para hacer Esta oración de liberación Financiera Vas a visualizar a Jesús Ahí en la cruz Derramando su sangre Y por esa sangre Poderosa Derramada en la cruz Entrega La cantidad De dinero Que está debiendo Todos los compromisos Hay que dejarlos Ahí en los pies de Jesús Para que Con la sangre Bendita El enemigo Quede derrotado Todos esos espíritus De deuda De escasez De hambre Pobreza Miseria Derrota Entrégalos A los pies De Jesús Y digamos Querido Jesús Tú dijiste En tu palabra Que Siendo rico Se hizo pobre Para que por Su pobreza Fuésemos nosotros Enriquecidos Ahí en la cruz Tú te despojaste De todas Las riquezas Siendo todo un Dios Tú permitiste Quedar En el Calvario Hecho pedazos Por esa sangre Preciosa Que brotó De tu costado Y esa agua Hoy queremos Que tú Nos liberes Y diga Querido Jesús Tú Viniste al mundo Para liberar A los oprimidos Tú sabes Señor Que Me siento A veces Derrotado Triste Deprimido Por tantas Deudas Tú has conocido Los momentos De angustia Cuántos Desvelos Desvelos Insomnios De pensar Cómo Voy a cumplir Esos compromisos Pero hoy Quiero Apropiarme De tus promesas Y quiero Decirte Señor Que Deseo Renunciar A estas Deudas Que queden Atrás Que ese pasado No vuelva A hacerme daño En este presente Porque Quiero Mirar Mi futuro Mejor Que nunca Un futuro Lleno De éxitos Donde Puedo ver Que las cosas Mejoran Cada día Que Desaparecen Todas las deudas Que Un mejor trabajo Viene para Poder Desempeñarme Y el salario Sea Mejor Que ahora Te suplico Que me regale La gracia De Tener Más Entradas Que salidas Solo tú Lo puedes Hacer Que todo Dinero Que llegue A mis manos Sea multiplicado Así como tú Multiplicaste Los cinco Panes Y los dos Peces Que esa Provisión Tú Señor La multipliques Esa Provisión Que En el momento Tengo De pronto Es muy escasa Pero en fe Sé Que con el Mismo Dinero Las cosas Se van a Solucionar Porque la Multiplicación Que tú me vas A dar En las Finanzas Son prodigiosas Todo es Sobrenatural Quiero Quiero pensar Sobrenatural Porque Tú Señor No quieres Ver a tus hijos Esclavizados A una Deuda A tantas Preocupaciones Sabiendo Que tú Eres el Rico Por antonomasia Pero que Quizás Por el Ambiente Donde Me ha Tocado Vivir No Alcanzo A Percibir La Grandeza Tuya Tú Dices En tu Palabra En Filipenses Que Suplirá Todo lo Que nos Falte Conforme A sus Gloriosas Riquezas Benito Señor Sé que tú Vas a Suplir Tú Conoces Que me Hace Falta Cuánto Dinero Tengo Que Conseguir Dice También En tu Palabra Que Llegará El día En que No Tenemos Que pedir Prestado Sino Lo Contrario Tendremos Para Prestar Me Apropio De esa Palabra De Deuteronomios Sé Que va a Llegar El momento Que ya No Tengo Que Hacer Ningún Préstamo A Ningún Banco Porque Estoy Declarando Mi Liberación Financiera Te Digo Jesús Que Solo Quiero Alcanzar Las Gracias Del Cielo Como Son La Abundancia Tú Mismo Jesús Dijiste Yo He Venido Para Que Tengan Vida Y La Tenga En Abundancia Eso Lo Dice En San Juan 10 Pero En Malaquías También Dice Que Abrirá Las Puertas Del Cielo Hasta Que Sobre Abunde Mis Hermanitos Pida Esas Bendiciones Esas Promesas Son Para Ti Que Sobre Abunde En Bienes Espirituales Y Bienes Materiales Acepta Levanta Tus Manos Y Dile A Jesús Tú Eres Mi Pastor Nada Me Faltará Y Vas Vas Hacer Esta Oración Conmigo De Liberación Teniendo En Cuenta Que La Sangre De Cristo Tiene Poder Para Destruir Toda Ruina Maldición Cadena Ataduras Que Vengan Por Cualquier Causa Por Mala Administración Porque Confiamos Demasiado En Personas Que Nos Robaron Bueno Dile al Señor Tú Sabes Por Qué Estoy Atrapado En Este Instante Como Embotellado Y No Tengo Salida Pero Tú Eres La Salida Por Eso En El Nombre De Jesús Di Esta Oración En Voz Alta Ato Encadeno Ligo Al Devorador Todo Espíritu De Deudas Ruinas Todo Espíritu De Escasez Todo Espíritu De Brujería Hechicería Que Me Hayan Mandado Hacer Que Quede En Este Momento Sin Fuerza Sin Poder Sin Autoridad Y Di En Voz Alta Me Declaro Libre De Toda Deuda Me Declaro Libre De Toda Opresión Financiera Bendito Señor Yo Sé que En este Instante Tu Sangre Está Rompiendo Todas Esas Cadenas Que Me Han Atrapado En este Año En Mi Vida Pasada Quedando Atado A estos Compromisos Que No No Deudas Deudas Pero Que Tu Señor Eres El Que Da La Libertad Por Eso Hoy Quiero Que Tu Querido Señor Me Regales Esa Fe Esa Seguridad Esa Certeza De Sentirme Libre Que Nunca Más Regrese Cualquier Espíritu De Deudas Cualquier Espíritu Que Trae A mi Vida Angustia Trae Desesperación Porque Las Deudas Atan Y Destruyen La Paz Señor Gracias Gracias Porque Sé Que Tú Has Escuchado Esta Petición Que Te He 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 En El Nombre De Jesús Alcanzaré La Victoria Sobre Estos Problemas Que Me Han Abatido Por Estos Tiempos Desbloquea Bendito Jesús Con tu Sangre Preciosa Todo Estancamiento Que No Me Ha Permitido Progresar Avanzar Financieramente Y Abre Las Compuertas Del Cielo Para Que Se Me Den Oportunidades Nuevas Me Salga Un Mejor Trabajo Un Mejor Proyecto Llegue A Mi Vida Una Plata Que Había Perdido Quiero Recuperar Todo El Dinero Perdido Porque Sé Que Tú Me Vas A Dar El Doble Porque Lo Que El Diablo Se Ha robado Tú Siempre Devuelves No Solamente El Doble Mucho Más Por Eso Señor Sé Que Llegarán Días Mejores Porque El Triunfo Está La Puerta Y Hoy Es El Día De Mi Liberación Es Hoy Hoy Es El Día Donde Se Desata Toda Atadura Toda Maldición De Ruina Toda Derrota Que El Enemigo Pretendió Arrinconarme Para No Avanzar Más En Mi Empresa En Mi Trabajo Hoy Es El Día De Mi Liberación Es Hoy Señor Acepto Esa Liberación A partir De Este Momento Sé Que Tú Desatas Toda Clase De Bendiciones Para Poder Tener Esa Esperanza De Un Futuro Mejor Y Así Va Ser Lo Proclamo Porque Contigo Jesús Seré Rico En Toda Clase De Bendiciones Como Dice La Palabra De Dios Dice Ahí El Proverbio Que La Bendición De Dios Es Riqueza Y No Trae Consigo Ninguna Tristeza Así Que Fuera Tristeza Fuera Dolor Porque Ya Ha Llegado El Tiempo De Mi Bendición Gracias Señor Amén Padre Padre Nuestro Que Estás En El Cielo Santificado Sea Tu Nombre Venga A Nosotros Tu Reino Hágase Tu Voluntad Así En La Tierra Como En El Cielo Danos Hoy El Pan De Cada Día Perdona Nuestras Ofensas Así Como Nosotros Perdonamos A Los Que Nos Ofenden No Nos Dejes Caer En Tentación Y Líbranos Del Mal Amén Dios Te Salve María Llena Eres De Gracia El Señor Es Contigo Bendita Tú Eres Entre Todas Las Mujeres Y Bendito Es El Fruto De Tu Vientre Jesús Santa María Madre De Dios Ruega Por Nosotros Pecadores Ahora Y En La Hora De Nuestra Muerte Amén Gloria Al Padre Al Hijo Y Al Espíritu Santo Como Era En El Principio Ahora Y Siempre Por Los Siglos De Los Siglos Amén El Amor Del Corazón Esa Esa Mi Oración Al Sol Mis Manos Levanto Mi Voz Esperando Fresca Unción Aleluya Gloria Dios No Estoy Solo Me Adhiero Al Pueblo De Dios Aleluya Gloria Dios No Estoy Solo Me Adhiero Al Pueblo De Dios Recuerda mañana hacer el siguiente día de este triduo de bendición para el nuevo año y así abrir puertas grandes de prosperidad este triduo hace referencia al número tres que en la biblia representa la unidad de Dios y la triple naturaleza del hombre cuerpo alma y espíritu asimismo el tiempo o la historia constan de tres partes pasado presente y futuro la familia unida se da en tres partes padre madre e hijos el tres es también una forma de decir completo por eso el nuevo testamento y el antiguo testamento se complementan con la revelación es decir con el entendimiento que da el espíritu santo la biblia tiene tres aplicaciones históricas doctrinales y espirituales por eso con fe esperanza y amor unámonos en oración para hacer este triduo completo mis queridos hermanitos es importante hacer este triduo son tres oraciones distintas pero es como si fuera una para ir sanando las distintas áreas por ejemplo el primer día tiene que ver todo lo que es la liberación a nivel personal porque si una persona es conflictiva es porque hay que liberar algo en su interior si una persona vive triste o deprimida eso lleva a la ruina y afecta el área financiera que consiste el segundo día en orar por las finanzas por la economía porque el dinero no es el fin pero si es un medio para vivir y una persona que no tenga su sustento no tenga entradas suficientes como vive se enferma también emocionalmente se pierde la paz por eso la importancia también de hacer la oración de liberación de deudas para que no haya en su hogar escasez porque una persona con hambre es capaz de hacer cometer muchos errores hermanitos y el tercer día de este trigo es ya orar por los sueños porque si nosotros dejamos de tener ilusiones si nos ponemos muy negativamente que pasa permanecerá ahí en derrota y nosotros no estamos llamados para para vivir ahí frustrados sino para llevar una vida de triunfo en triunfo como dice la bendita palabra para que tú seas triunfador es importante hacer el tercer día este trigo te va a ayudar avanzar en todo sentido y ser persona exitosa por eso mis hermanitos recordemos que no debemos dejar de pasar siquiera una de las tres oraciones porque quedaría incompleta entra a nuestro canal youtube fundación casa oración de marimaculada para que no pierdas esta oportunidad hermanitos también te quiero invitar para que colóquese en el comentario una frasecita puedes ser esta señor gracias porque mi vida va a tener un giro total llegaré a ser una persona exitosa en todos mis emprendimientos seré libre de deudas y tendré paz en mi alma en mi mente y en mi corazón si tienes alguna petición especial puedes enviarla al whatsapp más 57 311 632 1152 o al correo o al correo electrónico estamos comunicando comunicando por medio de la oración orando los unos por los otros a través de este triduo de bendición para tener éxito en todo lo que realicemos mañana mis hermanitos continuaremos con este triduo invita a otros que también se integren a ser bendecidos los dejo con esta hermosa canción del padre juan andrés barrera cantautor y predicador un clamor del corazón esa es mi oración alzó mis manos levantó mi voz esperando ofrezca un sol aleluya gloria a dios no estoy solo me adhiero al pueblo de dios aleluya gloria a dios no estoy solo me adhiero al pueblo de dios